El Instituto Municipal de Planación Chihuahua presenta La comunicación tiene el potencial de ofrecer soluciones a los problemas del desarrollo, gracias a su globalización. Con ello puede ofrecer competitividad, crecimiento económico e inclusión social. Aunque en los últimos años ha crecido el acceso a las tecnologías y a la comunicación, sigue siendo muy grande la brecha digital que hay entre todos. Por eso es importante que estos beneficios nos alcancen a todos. ¿Pero sabes de qué manera han progresado las tecnologías de la comunicación? Entre las más importantes destaca que el acceso al Internet abarca ya casi la cuarta parte del mundo. Además, el aumento de la telefonía móvil y la creación de páginas web multilingües, como la página del INPLAN, que la puedes consultar en más de 30 idiomas. Disponer de información amplia, puntual y relevante, así como un fácil acceso a la comunicación, nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las que menos tienen. En el Instituto Municipal de Planación de Chihuahua, hay gente encargada de gestionar, compilar, procesar y analizar datos en coordinación con otras instancias para generar información sobre el desarrollo de nuestro municipio. Dentro del INPLAN Chihuahua, hay más de 370 indicadores y 500 mapas, que acompañados con los instrumentos correctos, ayudan a materializar la información para generar planes de desarrollo, programas y políticas enfocados a la planeación de nuestro municipio. Los planes y programas que se generan dentro del INPLAN están al alcance de todos y pueden ser descargados desde nuestra página de Internet. Hacer que las personas se conecten con lo que sucede en Chihuahua es muy importante para nosotros, porque generar confianza entre la ciudadanía y el Instituto nos ayuda a analizar las necesidades de la población para generar herramientas de uso prácticas para todos. Algunas de estas herramientas las puedes encontrar en nuestra página web, como la aplicación que nos permite encontrar los usos de suelo del Centro de Población de Chihuahua. Solo basta ingresar la dirección del predio que buscas, dar Enter y en segundos te aparecerá su uso de suelo y la tabla de compatibilidad con otros usos y sus condiciones. Es importante crear conciencia de que el desarrollo es responsabilidad de todos mediante la comunicación eficiente y oportuna, para que el rezago social y la brecha digital que nos sigue dividiendo de los que menos tienen, cada vez sea más estrecha. Por eso te invitamos a que conozcas la nueva sección de nuestra página, Datos para Todos, donde cada mes podrás encontrar la ubicación exacta de puntos de interés, como restaurantes, parques, iglesias, tiendas y muchas más, en un solo mapa. El acceso fácil y rápido a datos nos ayuda en la toma de decisiones y esto nos involucra a todos en el desarrollo social para alcanzar el municipio que todos queremos. Gracias por tu atención, siguen nuestras redes sociales y página oficial.